...que resultaron heridos, se encuentran estables en el ISPEP, están siendo atendidos y valorados de manera oportuna y por cuanto hace al lamentable deceso de cuatro compañeros más, estamos en completa coordinación con sus familias para llevar el acompañamiento respectivo. Como ya lo mencionó el gobernador, esta Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno general de manera coordinada con las autoridades estatales, federales y municipales, actuarán con todo el rigor de la ley. Ojo este esquema, como ha quedado claro en otros hechos, en donde ha sido resultado de acontecimientos, donde han infringido la ley y han sido agredidos integrantes de las Fuerzas Armadas, estatales, municipales o federales, hemos actuado en consecuencia y se han llevado a cabo las detenciones de esos agresores. Tenemos indicios muy importantes de las características y rasgos y sobre todo datos de los agresores, actuaremos en consecuencia y haremos con ellos para realizar las detenciones respectivas. No dejaremos que este tipo de sucesos se lleve a cabo sin impunidad.